En una zona montañosa que se caracteriza por contar con comunidades muy alejadas y de difícil acceso y que cuando llegan las lluvias, los ríos y quebradas se crecen y el paso es casi imposible, ya que el ingreso es a pie o a caballo, es lo que enfrenta el equipo médico de Levi's de la Casona en Cotobrus durante las visitas que se realizan en los primeros meses del año, con el fin de atender pacientes con enfermedades que se les dificulta el desplazamiento hasta la sede de salud. En Levi's de territorio indígena, acá en Cotobrus, realizamos visitas domiciliares a todos los pacientes con enfermedades que no les permite desplazarse directamente a Levi's, visitamos adultos mayores, niños con parálisis cerebral, personas con alguna discapacidad, el territorio se caracteriza por ser un terreno muy montañoso con comunidades muy alejadas de Levi's a la que este tipo de pacientes les es muy difícil el acceso porque incluso el caballo muchas veces se resbala en el terreno cuando está, que son de pura tierra. En esta visita participó la doctora de la sede, una enfermera, un funcionario de redes, un interno universitario y el asistente técnico de atención primaria. Estas visitas domiciliares las sectorizan a lo largo de la época de verano para tratar de abarcar la totalidad del territorio. Parte del compromiso que adquirimos cuando trabajamos para la caja es poder entregar nuestro trabajo y poder ayudar a la comunidad de la mejor manera posible y ese compromiso se refleja en este trabajo que hacemos visitando a las personas que no pueden llegar a Levi's. Es un compromiso que a veces es difícil porque tenemos que caminar mucha distancia, bajo el sol, bajo la lluvia, cruzar ríos, pero se hace con mucho cariño, con mucho compromiso y sobre todo tratando de ayudarle a estas personas que muchas veces como no pueden ir a Levi's, pierden citas en especialidades y nos damos cuenta hasta que los visitamos que han perdido sus citas. Por ejemplo, en la visita de hoy tenemos una muchacha que son una familia que tienen una miopatía, son tres hermanas, a ellas les es muy difícil desplazarse a Levi's y hoy venimos y encontramos a una de ellas que perdió su cita en reumatología en el San Juan de Dios, perdió su cita en Pérez Celedón en fisiatría, entonces parte de esa visita es poder llegar, darnos cuenta de qué es lo que está haciendo falta con el paciente. Esta zona dispone de dos ATAP, quienes realizan visitas periódicas a las comunidades para atender la salud de los pobladores y en coordinación estrecha con la sede para Levi's, estar pendientes de sus necesidades y tratar de ayudar de una u otra manera. La sede para Levi's de la casona se encuentra ubicada en el cantón de Cotobrús y se caracteriza por ser un territorio indígena de 3,711 usuarios adscritos, la mayoría de ellos pertenecientes al pueblo ancestral Novebugle.